Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, este programa que ya está recorriendo su segundo año consecutivo y que de alguna manera se está instalando ya en gran parte del sector salud. Lo vemos por la repercusión que tiene, comentarios y, bueno, por las redes sociales. Bueno, estamos muy contentos y hoy, bueno, el programa va a tener un pico muy alto porque hay muy prestigiosos profesionales que van a participar. Y el disparador es práctica médica del aplauso al olvido. Bueno, y sin más trámite, uno de los que está conectado y lo estoy saludando es uno de los conductores del programa, el doctor Miguel Sechi, presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, digamos, la entidad que de alguna manera está produciendo este programa en forma integral. Miguel, buenas tardes. Los dejo ya con Jorge Diapichino, con Jorge Coronel y Jorge Neira. ¿Estás ahí, Miguel? Buenas tardes a todos. Es de aclarar que para pertenecer al foro no hay que llamarse Jorge, pero hoy hemos reunido a tres, número uno, que son los Jorges y hay otros más. Empezamos con un poquito de, como dicen, de buena onda, de buen humor para luego seguramente desambullirnos en la realidad que yo trato de ser breve. Creo que nuestro país está atravesando la crisis más prolongada, profunda, multisectorial y multifactorial que, por supuesto, alcanza al sector de la salud al cual pertenecen todos los presentes en sus distintas variantes y no se trata de profundizar ningún tipo de confronte para encontrar soluciones, sino precisamente lo contrario y que seguramente tres pensadores como los que hoy nos acompañan concluiremos en que lo constructivo, lo positivo, el diálogo civilizado, pero con soluciones concretas para los problemas que se están viviendo. Hoy pensamos que el sector médico, o sea, en este caso médico, pero no único integrante del equipo de salud, sino el líder del sector del recurso humano está atravesando problemas que no coinciden con esa valorización que creo que sigue haciendo la gente, el hombre de pie, el ciudadano, sobre la conducta del médico y mucho más cuando comenzó la pandemia, pero yo en lo personal tengo mis dudas de que en lo que llamamos la salud pública, esto es, la confluencia del sector estatal y privado, se le esté dando al médico y barra equipo de salud la importancia y revalorización integral que necesita. no lo tuvo durante la pandemia, puso el pecho, corrió los riesgos, salvó vidas y ahora creo que lejos de obtener una, el reconocimiento a ese esfuerzo, a ese heroísmo, no tengo ningún problema en calificarlo así, están con más problemas que antes y por eso está convocado como siempre el doctor Neira y Apichino y por supuesto nuestro gran amigo el doctor Jorge Coronel que conoce la salud de todo el país como presidente de la Confederación Médica de la República Argentina. Jorge Neira me gustaría una introducción tuya. Bueno, gracias Miguel, gracias Horacio, bueno, un placer estar como siempre con Jorge Pichino y con Jorge Coronel como están, buen día. Hablábamos hace un ratito con Jorge Coronel antes de empezar el programa de un tema que me parece que hay que tener en cuenta que es el enorme atraso que tiene el sector salud, el equipo de salud en cuanto al tema salarial, que no es de ahora sino que viene progresando desde hace una serie de cosas y que ha motivado una serie de caminos alternativos de los profesionales para poder tener un ingreso un poco más adecuado. Esto cada vez se está haciendo una situación más compleja. Habida cuenta que además ahora se van a poner en marcha desde el Ministerio por un lado la revalidación obligatoria y por otro lado digamos el tema de la residencia y la nueva propuesta de residencia que entró a diputados digamos que se presentó que se presentó en confesa que se presentó en diputados que se está discutiendo y que me parece que es interesante ponerlo en el paquete porque en realidad hay algunas entidades que utilizan digamos al residente como la mano de obra barata y el reemplazo del profesional que debería estar en ese lugar que se reemplaza por un residente en formación cosa que no es lo que corresponde porque la residencia es una formación supervisada y el residente no debería hacer cosas solo en ningún momento. Digo esto como para que pensemos yo creo que lo que se necesita es un trabajo de menos a más digamos empezar a tratar de resolviendo lo que hay ahora pero no resolviendo la coyuntura sino empezar a pensar cuál debería ser el salario del profesional del equipo de salud un salario adecuado como para poder desarrollar su actividad sin necesitar ninguna otra cosa por eso es que me parece que sería interesante primero escucharlos a ustedes que son los que saben del tema de ver cómo lo ven yo creo que este este debería ser el punto de partida para un trabajo conjunto para tratar de buscar no la solución coyuntural que es lo que se hace siempre y entonces se le paga de acuerdo a la inflación con lo cual lo único que se hace es postergar la sensación de pobreza sino digamos entrar a pensar en algo que sea superador en el sentido de en el sentido de qué es lo que debería ser y cómo se llega desde lo que tenemos a lo que debería ser así que les doy la palabra a ustedes y estamos muy interesados en su comentario vamos a dejar al presidente que hable primero que hable al presidente que hable está bien un gusto como siempre estar con Miguel y bueno y los y los Jorges acá en esta tarde en realidad veníamos hablando es cierto como dijo Jorge Neira y yo creo que nosotros desde la Confederación Médica en muchas reuniones que tuvimos en la Comisión de Talento Humano en el Ministerio de Salud siempre dejamos en claro que no queremos que los residentes sean la mano de obra barata justamente y que también por otro lado tengan capacitadores que tengan también una capacitación en docencia que no sean simplemente un médico sino un docente médico porque es distinta la formación que se va a ir obteniendo también en muchos lugares es cierto que a los residentes se los atosiga muchas veces con muchísimas horas de trabajo y sobre esto horas de guardia sin el descanso posterior y sabiendo siempre que esto puede ocasionar también errores errores en la atención y esto también hemos defendido la cantidad de horas que deberían tener los profesionales en su capacitación y en su formación sin duda que la ley de residencia yo creo que va a dar mucho que hablar todavía están próximos a querer postularla aprobarla pero yo creo que hay que darle otras vueltas de hoja para que los profesionales que salgan realmente estén capacitados suficientemente en residencias que estén acreditadas como corresponde y con una formación que asegure la calidad en la atención eso es fundamental porque va a ir en la seguridad del paciente que es otro tema de los que venimos debatiendo últimamente y sin duda como dijo Jorge Neira también en el comienzo sabemos que la recomposición salarial tanto del sector público como el de la seguridad social vamos a tener fuertes disputas seguramente porque hoy por hoy los salarios han quedado muy atrasados los médicos en realidad buscan condiciones dignas para atender y no pueden andar saltando de un trabajo al otro como vienen haciendo hasta la actualidad con un sistema agotador que esto va en detrimento de la calidad de vida después de haber estudiado tantos años en la universidad más cuatro o cinco años de residencia son casi más de diez años de formación para ganar de una manera que realmente no corresponde así que estamos nosotros desde la confederación médica abogando justamente para apoyar todos los reclamos en todas las jurisdicciones Jorge Iapi si tienes algo para agregar o me olvidé no simplemente decir reforzar lo que lo que dijiste pero además hacer tal vez un poco de hincapié en la en la profundidad de la crisis porque esta situación de los médicos viene de hace muchos años al menos desde que yo tengo uso de memoria y se viene deteriorando progresivamente sin pausa pero sin prisa desde hace cuarenta años el tema de la pandemia es decir en algún momento hizo pensar de que podía ser más valorizado el trabajo de los médicos por lo que significó es decir muchos de nosotros muchos compañeros dejaron la vida en esto por eso agradezco las palabras de Miguel es decir porque realmente en algunos casos fue heroico con muy pocos elementos y poniendo solamente el cuerpo y lo que uno tiene pero eso hizo pensar al conjunto de los profesionales es decir que la actividad iba a ser valorizada revalorizada y eso no ocurrió entonces con lo cual llevó una frustración donde la profundización de la crisis lleva a más frustración todavía porque se sale de una situación como la pandemia como si la pusiéramos en términos de una guerra y después que termina cuando pensás que que el reconocimiento del aplauso por eso el título un poco del programa este va a ser que la sociedad la política el sistema te reconozcan algo es decir al contrario en vez de reconocerte te castigan más es la primera vez en la historia que nosotros tenemos médicos trabajando con activo empleo y por debajo de la línea de pobreza entonces es decir estar por debajo de la canasta básica es decir en una profesión que lleva como decía Jorge Coronel 10, 11 años de estudio para llegar a tener una especialidad y para empezar a salir al mercado laboral es realmente frustrante se ha sumado el tema de la pandemia ha agravado esta situación la situación se venía agravando económicamente porque la Argentina está empobrecida el sector de la salud está empobrecido lo podemos llamar técnicamente desfinanciado como ustedes quieran pero para que nos entendamos todos es decir está empobrecido y bueno los que trabajamos en el sector estamos más pobres que nunca y esto pasa en el sector de la seguridad social o sea de las obras sociales en el sector de la medicina prepaga y también el sector público de hospitales en todo el país hay realmente lugares del país donde lo que se paga a los médicos por trabajar es realmente yo diría que hasta prácticamente insultante y después la medicina pseudo privada porque medicina privada como la conocimos cuando empezamos a estudiar medicina prácticamente no existe y los médicos la única forma de defenderse es empezar a dejar de cobrar el bono de consulta de la medicina privada o de la medicina prepaga y cobrar la consulta a valores muy bajos porque un médico que cobra una consulta dos mil pesos la consulta no hay ninguna maravilla del planeta y sin embargo algunas personas se escandalizan yo no quiero hacer comparaciones odiosas pero hay gente que no tiene esa preparación y que cobra valores parecidos entonces después de semejante esfuerzo semejante responsabilidad porque encima uno está acosado por la por la por la industria del juicio por una serie de cosas que que forman parte de este sistema ya forman parte del sistema y entonces este se tiene que capacitar tiene que ahora como dice Jorge Neira tiene que revalidar sus sus títulos y este y todo eso es un gran esfuerzo que no está de ninguna manera retribuido en absoluto las soluciones a la vista yo prácticamente no no las veo los funcionarios del sector es decir tienen otras preocupaciones sobre el recurso humano de vez en cuando discursan un poco pero no hacen nada en concreto como no se hacen tantas otras cosas en la realidad cotidiana de cada uno de los ciudadanos la profesión nuestra no es una excepción al contrario pero es decir la profundidad está llegando a un lugar donde el sistema va a empezar a crujir por todas partes porque ya hay médicos que están trabajando en el exterior hay médicos de las provincias que limitan con países limítrofes que se van a trabajar a los países limítrofes simplemente porque se les paga mejor porque se los atiende mejor porque tienen a lo mejor más elementos para trabajar que lo que tenemos nosotros o sea los argentinos siempre como comunidad hemos valorado el sistema inclusive público de salud muchísimo y hemos valorado la calidad de profesionales que salen de las universidades argentinas el recurso humano ha sido siempre prestigioso y prestigiado en el resto de latinoamérica por lo menos también en otras partes del mundo médicos argentinos trabajando en países como australia como españa en otros países del primer mundo en Estados Unidos se han destacado tenemos ejemplos montones pero esto ya empieza a no ocurrir más o sea nos quedamos con con la idea de que somos los campeones del mundo pero ya el sistema está haciendo agua por todas partes entonces yo no veo solución a la vista pronto como para decir el recurso humano va a estar valorizado la gente va a tener ganas de trabajar en el sistema y no se van a ir a otra parte si la gente joven realmente a pesar que se siguen inscribiendo para tener ingreso a la universidad para medicina el futuro no es no es muy promisorio sobre todo porque a mí me parece que yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen totalmente pero me parece que se necesita un replanteo de qué significa el salario del profesional esto ya lo hemos conversado muchas veces con ustedes porque a mí me parece que el salario del profesional cuando hablo del profesional lo del profesional del equipo de salud porque si no parece como que nosotros somos una entidad corporativa que solo se ocupa del médico cuando en realidad la enfermera el quinesiólogo y el resto de los que trabajan con el equipo de salud parece que no tienen importancia y tienen la misma importancia que el médico y a mí me parece que este es un tema porque si no se genera discriminación interna si no si nos atacamos solamente a un solo individuo del equipo terminamos discriminando pero a mí me parece que hay que plantear cuál debe ser el salario porque como ustedes decían como decía Jorge son 10 años para poder acceder al título especialista o al certificado uno accede al certificado especialista y después tiene que revalidar la certificación cada 5 años para revalidar la certificación necesita hacer cursos porque hay algunos que las revalidaciones necesitan hacer cursos para obtener crédito y eso al profesional le cuesta tiempo que muchas veces no está reconocido en su actividad profesional le cuesta dinero porque tiene que partir de su propio bolsillo para estar en condiciones de revalidar su certificación y muchas veces lo que se usa o se hace es utilizar las vacaciones para hacer esas cosas y no perder el lucro cesante o sea que por un lado el tema de la formación el costo de la formación el lucro cesante de la formación el tener que reemplazar la guardia por otro y pagarla a uno porque no tiene el tiempo suficiente porque no se lo reconocen son cosas que deberían ser obligatorias de la misma manera que cuando una persona revalida supongamos tres veces a la tercera revalidación debería tener un cambio de jerarquía y a la quinta revalidación otro cambio de jerarquía que le significara un aporte un aporte salarial mejor todas estas cosas son cosas que hay que plantear hoy sobre todo porque el tema no es como decíamos antes no es reemplazar no es reemplazar al médico por el residente porque me parece que esto es un riesgo es un riesgo que hay que tener en cuenta no se puede reemplazar al médico por el residente porque no corresponde nosotros hablamos con Juan Mesadri Juan Mesadri es el presidente es el representante del consejo de neurocirugía y de la sociedad del consejo y decíamos que hay que hacer la reglamentación de la residencia un residente no puede hacer más de tantas horas semanales no puede hacer más de determinadas guardias semanales no se puede quedar después del día que estuvo de guardia hasta las 5 de la tarde todas estas cosas hay que reglamentarlas porque esto tiene que ver con la seguridad como decía con el paciente porque digamos un residente y me ha pasado en carne propia yo llegaba a estar hasta 5 días de guardia imagínense lo que yo era el quinto día digamos de estar en una unidad que conocía que conocía a todo el mundo pero estaría 5 días adentro y a mí me parece que todas estas cosas hay que replantearlas y el tema sería cómo se hace desde esta situación caótica de crisis que tenemos ahora hacia lo que deberíamos yo creo que nosotros tenemos que tener el objetivo hacia el cual llegar tenemos que también trabajar en ese objetivo y ponernos de acuerdo cómo debería ser un sueldo de un profesional para que no tenga que tener multiempleo para que no tenga que tener alternativas que todos conocemos que no son buenas ni para el sistema de salud ni para el profesional un poco esta es la idea ¿no? por eso yo decía que quizás es tiempo de reflexión es tiempo de que todos nosotros nos comprometamos en la reflexión para lograr digamos un continuo no una situación coyuntural perdón yo había pensado cuando cuando pergeniamos este este tema del día de hoy en que todos somos eventuales pacientes y hasta ahora por supuesto estamos todos de acuerdo en la en el diagnóstico que ustedes están dando pero a nadie escapa y mucho menos a ustedes que también amigos familiares cualquier persona que anda por por el sistema por algún sistema o de obra social o prepago hace un par de años yo diría casi coincidiendo con con la culminación de la pandemia si es que ha terminado una caída libre de problemáticas de cobertura problemáticas de financiamiento problemáticas de inclusive afectando la calidad hay como un éxodo de de yo diría de pensamientos que no son del todo claros no quiero calificar de 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 temor o de hipocresía o de pero me parece que se está necesitando y esto lo dejo planteado para la segunda parte del programa que advierto advierto esto es absolutamente personal algunas asimetrías dentro de todo el sector salud sea estatal privada obras sociales y medicina prepaga y me da la impresión de que en esa frase tan remanida pero para mí vigente que la verdad de ajuste es en cuanto a la calidad y remuneración y servicio tanto el equipo de salud como el paciente y familiares yo dejo esta inquietud a ver si ustedes creen que podemos repito sin profundizar el confronte y sin invitar sí invitar a la gran moncloa de la salud a lo mejor suena autópico pero navegamos las utopías hace tiempo y prefiero eso antes de estar con diagnósticos como que ustedes hicieron absolutamente acertado pero que como bien señaló diapichino llevan 20 o 30 años de antigüedad profundizados ahora reitero yo dejo para la segunda parte si a ustedes les parece bien a ver esto que señaló Neira el quién perdón el qué el cómo con quién pero a ver si invitamos a renunciar a a ese ocultamiento y si me disculpan la expresión un tanto vulgar a ese orejeo de 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 que se está jugando y creo que hay muchas vidas en juego inclusive la de los médicos para ver si equilibramos un poquito la balanza porque se puede hablar de financiamiento o de desfinanciamiento pero parecería que eh hay hay algunas cosas que se podrían llevar al Estado como soluciones eh que hoy por hoy eh deberíamos recurrir inclusive a nuevas tecnologías a nuevas formas de trabajo a la historia clínica unificada me gustaría recurrir a la experiencia de ustedes en la en la segunda parte del programa para al diagnóstico acertadísimo que ustedes dieron que podemos llevar a las autoridades tanto legislativas como como ministeriales y eh no digo exigir soluciones pero sí acompañar pidiendo resultados ¿les parece bien? Correcto bueno entonces pasamos a a a la segunda parte no sé si la la organización está para eso pero podemos posiblemente haya un minuto más y si alguien quiere averiguar algo esto que estoy diciendo lo ya ya está ya está rodando la la pregunta o la los interrogantes Jorge y Apichino no es claro que vos planteas Miguel es decir nosotros nos desmanamos los sesos como se dice habitualmente buscando soluciones a esto es decir hemos intentado muchísimos caminos que después te podemos contar es decir en la segunda parte del programa este pero eh lo único lo único constante es el fracaso o sea nosotros somos la variable de ajuste del sistema pero no podríamos identificar no 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 hablo es una forma de decir un eufemismo nombre y apellido ni mucho menos pero quienes son los principales responsables del fracaso o quienes son los que podrían hoy poner eh la la firma para posibles soluciones yo creo que a mí cuando me hablan de la hiperfragmentación se entiende que hay 25 ministros de salud se entiende que es difícil ponerse de acuerdo que la gobernanza de un ministerio nacional acotado es difícil pero me da la impresión de que hoy por hoy eh este esta barranca abajo que se está viviendo eh en alguna época tenía un piso hoy por hoy lo que me plantean vuestros colegas y pacientes es como que hay una una desmotivación y hay una un éxodo o hacia el exterior o hacia el sector privado privado sin depender de ningún financiador podemos pasar a la segunda parte cuando el señor director lo lo decida pero ya ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos la posada morado ventos tepera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar mira respira disfruta su gastronomía despejate Entre Ríos hace bien gobierno de Entre Ríos informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 entre Ríos de Entre Ríos Ya lo veo a dos de los tres, Jorge, Coronel y Jorge Neira. Así que Jorge te doy la palabra, Miguel está entrando. Bueno, Jorge, estábamos hablando del tema de este, de encontrar... Yo creo que hay que terminar con la coyuntura, ¿no? ¿Cómo se hace para terminar con la coyuntura? ¿Cómo se hace para no tener que pelear solamente la situación actual? Ya sabemos que es caótica y buscar una mejora progresiva. Bueno, mira, uno cuando se pone a analizar desde todos, desde distintos ángulos, la situación de salud, nosotros observamos desde la Confederación Médica y el año pasado lo habíamos tocado en algunas reuniones, vemos que del PBI se usa más de un 9% de los recursos en salud. Eso para otros países es una cifra alta. Nos preguntamos por qué, si tenemos tanta inversión en salud como dicen que tenemos, por qué se ve tan poco en los resultados de los ingresos de los profesionales, del conjunto, del equipo de salud, tal cual vos lo manifestabas hace un momento. Entonces, sin duda que nosotros vemos que hay una gran cantidad de intermediarios o otras entidades que por ahí participan y que a veces no tienen nada que ver con el sector salud, sino más bien con el sector de servicios o otro tipo de expectativas tienen ellos, o también incluso vemos algunas con cierto afán de lucro. cosa que hace que se distraigan muchos de los recursos que tendrían que ir al efector, al prestador, al que esté en contacto con el paciente, y esto no se ve reflejado en la actualidad. Por lo tanto, desde la Confederación Médica lo que queremos, y venimos a veces bregando, es de que tratemos de reunir a todas las entidades que sean posibles, que estén en el sector salud, que encuentren y que vean las dificultades que vemos nosotros también, o que nos aporten también otras ideas, para ver entre todos cuál sería la mejor manera de salir de esta situación. Vemos que hay una gran cantidad de dinero que está dentro del PBI, que está destinado al sector salud, y si no se lleva a veces una gran parte de la industria farmacéutica, la tecnología, y también, como decíamos, otras entidades a veces que tienen otras finalidades, que no es simplemente dar salud, entonces el prestador es el que hoy está prácticamente más desfavorecido en este reparto. Por lo tanto, creemos que hay que buscar la manera de que tengamos mayor participación con todas las otras entidades amigas, y poder definir entre todos hacia dónde queremos llevar el sistema sanitario en el futuro, que dé una cobertura universal, como se pretende, que toda la gente esté cubierta con un sistema, y que esté garantizado el acceso, así sea en el último rincón del país, que sea de manera igualitaria y equitativa, y no con las desigualdades que se ven en la actualidad. Sí, efectivamente, esa sería una opción. ¿Y qué te parece, cómo seguimos Jorge y Apichino? ¿Cómo se sigue? Porque lo que hablamos con Jorge, por ahí antes de que vos entradas, desde la coyuntura ya la sabemos, la coyuntura es tratar de resolver mínimamente lo que se puede resolver, que no va a resolver nada, pero cómo se hace para seguir creciendo, cómo se hace para que la propuesta siga creciendo, para ir haciendo las cosas de a poco, para decir, bueno, a partir de mañana van a cobrar esto, y a partir de, pero no este es el porcentaje de la inflación, sino van a cobrar este beneficio, y este beneficio, y este beneficio, de acá un plan, qué sé yo, lógico, que permita, digamos, acceder a un salario aceptable, digamos. Mirá, es decir, nosotros estamos trabajando permanentemente en esto, es decir, ahora se hace una reunión en el NOA, para tomar conciencia, acá lo que hay que buscar es la masa crítica, acá lo que tienen que entender, es decir, en la sociedad, de los riesgos que se corren, porque no es un problema de los médicos, ni siquiera un problema del sector, de las enfermeras, todo el mundo sabe que ganan poco dinero, como saben que ganan poco dinero los maestros, en la educación, o cualquiera que esté en la capacitación, el que está en la capacitación, Jorge, vos sos docente, es decir, ganan nada, es despreciable lo que se gana en la Argentina, entonces, es decir, todo el mundo lo sabe eso, lo que nosotros estamos tratando, intentamos hacer, es, hemos trabajado mucho con el sector ejecutivo, de la política, digamos, porque de alguna manera la política es la que está para transformar la realidad, y llevar el bienestar a la gente, este, hemos fracasado sistemáticamente, estamos tratando de mandar mensajes permanentemente a los, a la ciudadanía, a las instituciones intermedias, a otras instituciones, como decía Jorge Coronel, es decir, es la única forma de crear la masa crítica, de que se den cuenta de que por este camino, lo único que nos espera es el abismo, es decir, acá no hay otra alternativa, es decir, nosotros estamos cada vez peor en el sector salud, y esto va a repercutir en la salud de la población, entonces, ya que hay tanta pobreza, ya que los determinantes sociales en salud están cada vez peor, es decir, la atención médica, que era lo único que más o menos iba salvando la situación, es decir, se empieza a resquebrajar, es decir, es que tomen conciencia que si no se hace una reforma del sector, sentando a todos a la mesa, sobre todo a los que trabajamos en el sector, porque cuando a mí me causa mucha gracia, es decir, la política cuando quieren sentar a la mesa, sientan a otros que no tienen nada que ver, es decir, se juntan, y hablan de algo de lo cual realmente saben poco, saben poco, y sin embargo, es decir, bajan líneas, es decir, generan leyes, hacen cosas, y ninguna es buena para el sector, han hecho desastres, es decir, con leyes, la última ley que hicieron de la medicina prepaga, es un absurdo total, es una cosa que lo único que trajo fue un perjuicio para el sector, y para la gente, entonces, es decir, nosotros estamos tratando de que tomen conciencia de esto, es la única forma, haciendo docencia, predicando, es el predicando en el desierto, este programa, por ejemplo, forma parte de eso, por eso Jorge Coronel y yo, es decir, tratamos de estar en este tipo de programas, que llegan a la gente, y para la gente lo vaya viendo, yo quería decirte algo, es decir, también los médicos somos parte del equipo de salud, es decir, una parte importante del equipo de salud, que nosotros sabemos que se está pagando mal al médico, hace añade, que las enfermeras cobran poco, desde que yo tengo uso de razón, o sea, las enfermeras han tenido, desgraciadamente a lo largo, se han capacitado, están haciendo enfermeras universitarias, le pagan lo mismo que una enfermera, que no es universitaria, y que apenas tiene secundario, entonces, el esfuerzo, el mérito, parece ser que en la Argentina es una mala palabra, parece que no tiene ningún valor, en nuestra profesión, la profesión del sector, el mérito es fundamental, es fundamental, yo creo que en cualquier profesión, pero en la nuestra es fundamental, entonces, no te podés esforzar, no podés que no se te reconozca nada, que las carreras no existan, las carreras son simplemente para, para ir pasando de categoría, para llegar a la jubilación, jubilación que es entrar en el desierto, y como yo digo vulgarmente, si ustedes quieren, con una anchoa en la mano, es decir, entras en el desierto, no entras con una botellita de agua, entonces, es decir, este, la gente le escapa a todo eso, es una situación muy difícil, es una situación difícil, nosotros lo que tratamos de hacer, es tomar conciencia, del sector, todos tienen conciencia, tanto los dueños de los sanatorios, de las obras sociales, inclusive los funcionarios del Estado, porque vos fijate, ustedes fíjense, es decir, que el Estado, es el que más se ha hecho el distraído, en el PBI, que hablaba Jorge Coronel, porque la participación del Estado, en ese PBI, es menor, y cada vez es mayor, el gasto de bolsillo de la gente, para comprar medicamentos, entonces, el Estado habla, se llena la boca, y a través, obviamente el Estado, quiénes son los funcionarios, se llena la boca, hablando de salud, hablando de esto, mostrando los logros, de la pandemia, que a nosotros, lo que nos pasó en la pandemia, como para poner un ejemplo burdo, y que tal vez, no debería decirlo, pero, para que se entienda, una vez por todas, es como si la selección argentina, que ganó el mundial, y que hicieron un esfuerzo, enorme, a través del mérito, que tuvieron esos muchachos, y el equipo técnico, que los dirigió, volvieran al país, después de haber hecho, semejante esfuerzo, y si no nos recibiera a nadie, a nosotros, lo que nos pasó fue eso, es decir, nosotros hicimos el esfuerzo, inclusive algunos compañeros, dejaron la vida, es decir, y después que terminó, o no terminó, pero desde el punto de vista, de lo que, sí fue el boom de la pandemia, terminó, este, nadie, por eso el título del programa, me parece muy feliz, o sea, ese aplauso, que duró, el miedo que tenía la sociedad, en su momento, y los elogios, de los funcionarios, mientras también tenían miedo, este, duró lo que duró, un suspiro, y nosotros, que fuimos a jugar el partido, que hicimos el mérito, para llegar a jugar el partido, es decir, que pusimos el cuerpo, para jugar el partido, y algunos lo dejaron en la cancha, es decir, ninguno de todo eso, es decir, después, vino ningún reconocimiento, aunque sea una palma en el hombro, aunque sea efectivo, no te digo, que nos den un premio económico, nada, absolutamente nada, eso lleva a la frustración, de todo el equipo de salud, perdón, una, una, una acotación, y una, una pregunta para ustedes, ¿tiene algo que ver, con esto que estamos analizando, y la situación de, la conducta que toma el médico, en defensa de su, de su subsistencia, supervivencia, y pertenencia, llamémosle, a la, a la clase media, eh, el tema de, 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 que se están otorgando turnos, a tres meses, que, que, se, el, se ha sincerado, de alguna manera, el copago, por lo menos, lo están aceptando, los financiadores, sin aplicar sanciones, que ha salido una, una legislación, donde se paga el 75% de la cuota, y, y, el paciente paga, paga un copago, o el exo de los profesionales, al sistema privado, o sea, yo digo, eh, usted cree que, lo que estamos hablando, se está manifestando, de esa manera, donde, el paciente, a su vez, está sufriendo, eh, al igual que el médico, la problemática, sí, por supuesto, es decir, la, la ralentización, de los turnos, no tiene que ver con los médicos, tiene que ver con el sistema, es decir, como el sistema está desfinanciado, los financiadores, es decir, ralentizan los turnos, es decir, porque, no pueden pagar toda la demanda, que existe en el momento, la demanda instantánea, entonces, la tienen que ir, manejando, eso es lo que sucede, en el sistema, que los médicos cobran copago, y la, los financiadores, lo toleran, es cierto, es decir, porque, si no, los médicos no atienden más, por las obras sociales, ni por las prepagas, porque, si, lo que te pagan, que es realmente, vergonzoso, te lo pagan encima, a los 60 días, es decir, viste, los médicos ya están en una rebeldía, que directamente, dicen, bueno, yo cobro, y si no te gusta, pero eso no es la, razón, por la cual no se dan turnos, o los turnos son lejos, la razón de los turnos lejos, tiene que ver con el sistema, es decir, donde te dan turnos lejos, es decir, porque cada prepaga, regla con el prestador institucional, para que no le dé todos los turnos juntos, porque si le dan todos los turnos juntos, es decir, la demanda espontánea, este, no tiene con qué pagarlo, cosa que también es cierto, es decir, no es una crítica al sanatorio, no es una crítica al financiador, obra social o prepaga, es una descripción de la realidad, la que yo te hago, es decir, el que administra una obra social, o el que administra una prepaga, dice, bueno, yo no puedo pagar todo esto, todo junto, y esto es lo que está llevando el sistema, que uno se defiende como puede, el médico se defiende cobrando el copago, el financiador se defiende ralentizando las prestaciones, para pagarlas más tarde, y también estirando los pagos, la inflación se va comiendo todo, es decir, ese es el contexto en el cual nosotros estamos trabajando, el sistema está desfinanciado, los presupuestos de los sistemas públicos por jurisdicción, o sea, están cada vez más bajos, en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más floreciente, más rica, llámenla como ustedes quieran, es decir, el presupuesto en salud, bajó de hace 20 años, que era del 23% del presupuesto total en salud, al 14%, bueno, ese es el desfinanciamiento que todo el mundo habla, ese es el empobrecimiento que yo comento. Jorge, y a Pecheno, pero si a los determinantes o condicionantes de la salud, que he aprendido escuchándolos a ustedes, es decir, las condiciones de vida, se le agrega que el paciente llega dos meses más tarde a la consulta, entiendo perfectamente tu descripción, al médico se lo está comprometiendo a una exigencia mayor posiblemente en la solución de la problemática. Sí, al médico se lo compromete, con lo cual al médico le llega un paciente más enfermo que lo que estaría dos meses antes, al sistema también, porque en definitiva un paciente que no se trata en el momento oportuno y no se hace prevención de ese paciente, le va a salir más caro, pero es la dinámica de este sistema. Si no se hace una reforma, como decía Jorge Coronel hace un rato, es decir, donde nos sentemos todos en una mesa y haya un consenso entre las partes para decir, bueno, miren, vamos a tratar de que esto funcione de esta manera, el resultado va a ser este. Y a pesar de todo eso, Miguel, a pesar de todo eso, es decir, los indicadores de salud en los últimos años han mejorado. Indicadores que otros sectores de la economía y otros sectores de la sociedad no pueden mostrar. Todos los indicadores del resto de la sociedad están peor. Sin embargo, nosotros, los indicadores gruesos, los indicadores importantes, la mortalidad infantil, que sea una serie de cosas, han estado bajando en la Argentina. Eso ha sido un esfuerzo muy grande de la atención médica, y ha sido un esfuerzo de concientización de los medios también, que habla de la vida saludable, de esto, del otro, de las dietas, en fin. Hay un conjunto de factores. Pero el sector de la salud, en su conjunto, si logró bajar índices muy importantes, mortalidad materna, mortalidad infantil, una serie de cosas, a pesar de todo esto. A pesar de todo esto. Entonces, a pesar de todo esto, si encima que haces todo este esfuerzo, si encima que haces todo esto, el reconocimiento de la nada, esa es una de las partes del problema. Sí, yo tengo mis serias dudas en cuanto a los indicadores, porque vos sabés que si hay una falencia en el sistema de salud, hay una falta de número, ¿no? Digo esto porque con una pobreza, con un índice de pobreza que tenemos casi el 50%, el 40%, de lo cual, yo leí un artículo interesante, decía, de ese índice de pobreza, la mayoría son los jóvenes, y los jóvenes son los que no votan. Y es interesante, ¿no? Porque en realidad, los que están más involucrados en el tema, los que están más comprometidos con la situación económica, son los que no tienen derecho al voto por la edad, porque no llegan, porque son los adolescentes y los chicos. Y a mí me parece que estas son cosas muy graves en un país que tiene esta característica, la característica que tiene la Argentina, no con respecto a otros. Y a mí me parece que, yo creo que si nosotros no replanteamos el tema, esta es una situación, es el cambio climático, me parece. Si nos dejamos avanzar, nos va a ir mal a todos. Pero no es que nos va a ir mal, nos va a ir muy mal, porque el cambio climático es algo que se viene y es catatrófico. Digamos, no es algo que, y no es para dentro de 150 años, o en la próxima glaciación, que sería dentro de mil. Es ahora, es ahora, y la gente no termina de entender el tema del cambio climático, porque parece que es una estupidez. Fíjate lo que está pasando con el clima en nuestro país. ¿Querés algo más claro que tiene que ver con el cambio climático que esto que está pasando? Y así toda la gente no lo ve. Y me parece que el tema de salud tampoco lo ve hasta que llega el momento que lo necesita. Y cuando lo necesita, no lo tiene. Yo tengo la sensación que el sector privado lo que hace es decir, bueno, esto es lo que yo tengo, arreglate como pueda. El sector público no invierte porque no tiene plata, entre comillas. Esto que decía antes Jorge Coronel, yo coincido con él. Digamos, ¿cómo se hace para pasar de determinada...? Yo hice una vez un cálculo con lo que me habían dicho que era el presupuesto de salud, que eran 5.000 millones de dólares. Dividen ustedes 5.000 millones de dólares por la población de nuestro país. Le dan un número por mes, por año en dólares, digamos, no tan bajo. ¿Por qué a la gente no le llega? Por la intermediación. Está claro que la intermediación no le sirve a nadie. Le sirve al que intermedia. Pero yo creo que estamos en una situación de crisis tal que ya no da para nada, ya no se puede más nada. No hay esto como que tenés el agua hasta acá y la única posibilidad es que te saquen. No hay otra forma. Entonces, por eso digo que nosotros tenemos que empezar a trabajar, como yo coincido con el tema de la masa crítica, nosotros siempre decimos en el Consejo, nosotros tenemos más de 50 sociedades científicas en el Consejo, que está a disposición de una discusión en serio de este tema que hemos discutido. Ustedes estuvieron presentes en el Consejo de Certificaciones en la Academia cuando discutimos estos temas. Así que, ustedes tienen a disposición, digamos, la opinión de las entidades científicas para cada cosa. Tendríamos que hacer algo que sea como una especie de informe de gravedad, digamos, para la resolución en el corto plazo. Yo creo, Mirá, Jorge, a propósito de lo que estás comentando, hay que ver si realmente vamos a seguir trabajando pagando por la tensión de la enfermedad. Yo creo que nosotros debemos replantear, incluso desde nuestras instituciones también, que muchas veces, a veces, bueno, no lo ven todavía, o no ven el cambio de paradigma que podría existir en este momento. Estamos, como decía Jorge Giappichino, en una situación prácticamente terminal, en una situación muy crítica del sistema de salud, a pesar de que todavía estamos dando estertores de algunas mejorías en algunos lugares. Pero más allá de eso, yo creo que nosotros deberíamos pensar en un cambio de paradigma. Si vamos a pagar por enfermedad, como se venía haciendo, o si vamos a tratar de que se pague aquellos a que certifiquen, que tengan especialidades para la atención de los casos más importantes, y tener mayor cantidad, a lo mejor, de médicos de familia, de médicos que hagan atención primaria y que esta atención primaria se pague por población sana y con control de las poblaciones de riesgo, cosa que se ha dejado de controlar las no transmisibles, que son las que causan mayor cantidad de mortalidad, enfermedad cardiovascular, los accidentes mismos. Sabemos que los accidentes viales afectan a la población muy joven, que no se hace prevención sobre esto. Es decir, hay que buscar una forma distinta, a lo mejor, de encarar el sistema de salud y la forma de pago por prestación como se venía dando. A lo mejor... Fíjate que hay cosas que se pueden agregar, por ejemplo, el trabajo en lugares austeros. Cuando vos mandás a una persona que trabaje en Salta, que la mandás a la montaña que trabaje, no le podés pagar lo mismo que el tipo que trabaja en el centro. Entonces, a mí me parece que el trabajo austero, las especialidades críticas, la tarea riesgosa, esas son cosas que se tienen que incorporar al salario porque eso es lo que hace que haya diferencia entre la gente. Yo me acuerdo cuando yo era pibe, que siempre alguno tenía algún familiar que estaba en las Fuerzas Armadas, que decía, no, lo que pasa es que ascendió más rápido porque estuvo haciendo no sé qué y le aumentaron el sueldo porque estuvo en la montaña. Bueno, esas cosas que eran habituales, digamos, que acá no existen. El profesional médico, nunca salvo la tarea riesgosa, que se consigue desde el punto de vista gremial. En lugares insólitos, como por ejemplo, en el oncológico, en el oncológico la gente trabaja mucho menos tiempo porque tiene tarea riesgosa. Después podemos discutir esa tarea riesgosa. Pero es cierto que consiguieron un aumento salarial y una disminución de la cantidad de horas. Pero eso tiene que ser una cosa para todos, no puede ser una cosa que un gremio consiga para determinado grupo, porque si no, otra vez volvemos al tema de la discriminación. Tal cual. Tal cual. Yo creo que, sin duda, yo creo que hay que repensar el sistema porque así como estamos, estamos prácticamente empantanados y no vamos a salir adelante. Todas las entidades tienen que aportar desde su punto de vista cómo vamos a mejorar esto y cómo vamos a hacer que el profesional dignifique su trabajo con los ingresos y luego de la capacitación, incluso como vos lo decías hace un momento, la capacitación permanente. ¿Quién le paga a un profesional cuando deja una semana de atender para ir a capacitarse? Hoy en realidad eso nadie lo tiene en cuenta, es corre por cuenta propia del que se quiere capacitar. Y esto atenta muchas veces con la educación médica continua que tendría que ser accesible para todos los profesionales del equipo de salud. Sí, sí. De acuerdo. En realidad yo creo que hay muchos temas que podemos discutir, podemos replantear y entre todo yo creo que el aporte puede dar algunas miras de solución si es que hay parte de la política intenciones de querer mejorar el sistema y no caer en esta situación como estamos viendo en donde los médicos se alejan de los financiadores tradicionales y van por el ingreso propio o el copago cosa que va a poder ser factible a aquellos que tengan mejores ingresos y los que no tengan ingresos van a seguir dependiendo de la salud pública cuando puedan y en los momentos en que se les otorguen los turnos. Lo cual esto va a atentar siempre y que la desigualdad va a seguir latente y permanente. Perdón, estamos llegando a los últimos minutos del programa y quería conocer la opinión de ustedes porque se me había ocurrido que el trío de los Jorges que a mí me da tanta francamente tranquilidad de espaldas para para enfrentar cualquier diálogo cualquier situación a lo mejor una una de las formas es que a partir de este programa y después en forma presencial conforme se vaya desarrollando el tema invitar a los en un en un año electoral a ver cuáles son los proyectos que tiene cada cada uno de los candidatos o partidos o o agrupaciones porque también inclusive puede ser el oficialismo actual a ver qué qué cambio a las problemáticas que estamos planteando no sé si lo ven bien ustedes y y me parece que hay que empezar a eso Miguel disculpame que te interrumpa eso lo habíamos planteado el año pasado en la confederación médica tanto es así que en algún momento lo invitamos a Juan Manuel Urtubey para que nos plante qué veía en cuanto a la sociedad en general y en cuanto a la salud en particular qué es lo que habría que hacer y bueno nos dio una mirada nos quedamos después porque tuvimos otras actividades y no pudimos continuar pero yo creo que eso lo podemos hacer en conjunto entre todos con el foro de desarrollo para la ciencia con todos los amigos y ponemos la confederación médica disponibilidad para establar estas reuniones que las podemos hacer cada 15 días invitando algún referente de salud de cada uno de los partidos o incluso a los propios candidatos hace años atrás hace 10-15 años atrás en la compra ya se venían haciendo y se invitaban a veces a los probables candidatos a ministros de salud o a los que eran candidatos a la presidencia entonces veíamos cuál era la visión de lo que tenían en cuanto a la sociedad y en cuanto al sistema de salud así que eso está la confederación a disponibilidad y lo podemos llevar adelante en conjunto con todos sería muy interesante bueno le tomo la palabra Jorge Coronel y a Pichino también como integrante de la Comra y Jorge Neira obviamente acompañando del sector académico paralelamente paralelamente no descarto no descarto que es difícil porque tenemos por ejemplo elecciones nacionales en octubre pero tenemos creo que 17 o 18 elecciones provinciales antes de octubre sin perjuicio de las PASO o sea que a todo el panorama que ustedes bien dieron describieron y profundizaron como el coronel vos los conocés mejor que nosotros como se trabaja en cada provincia y como luego se llega al Congreso Nacional o sea con me imagino yo que es un desgaste importante y después vuelve con los cambios que corresponden ejemplo la ley de agencia de evaluación de tecnología está hace dos años dando vuelta y creemos que es imprescindible a ver si alguno tiene el cierre y ya estamos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios LRI 224 AM 1220 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 AM 1220